¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Lauriel ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y yo soy el Fangor Y vamos a seguir jugando a The Last Door Season 2 Collector Edition Continuar Episodios Opciones Extra Salir de Game Kitchen Eh... Dime. Sí, ¿no? ¿El qué? No, que todo lo que has dicho es correcto Sí Hostia, se me habían olvidado las transiciones Eh, esto lo habíamos hecho Esto lo habíamos hecho Habíamos hecho la máscara Es verdad que habíamos cogido todo La boca incluida Nananía, nananía, no Este lo habíamos leído, ¿no? Ah, vale, es que no sabía si lo querías volver a leer, ¿no? Ah, no Decían que era la máscara sin ojos que encontró en el escondite de burrito macfrijol Sí Pero no puedo usar Ah, pues sí, me la pongo Y te la pones y no ves una puta mierda Pues eso, lo que has dicho La máscara no tiene ojos Así que eso lo veo una puta mierda Efectivamente Igual tenemos que ir a un sitio concreto donde estar en la oscuridad La oscuridad iluminará el camino Vete al templo Mico en la mar Ya no está el señor La oscuridad iluminará el camino ¿Qué ha dicho? Que te tapen los ojos, niño Que te tapen los ojos y puedes pasar Ah, bien Ah, claro Es que aquí estamos usando el poder de la imaginación Opiniones Venga, V Vete a hablar con burrito macfrijol y sácate el pene Hay un hombre junto al telón abierto ¿Lleva puesto una máscara o qué le pasa en la cabeza? Igual es su pelo rubio O dices a... Ah, sí, nosotros llevamos la máscara ¿Pero qué íbamos a llevar la máscara? Si la máscara solo te tapaba la cara ¿No te tapaba la parte de atrás de la cabeza? Ah, vale Dices por atrás Es la máscara literalmente la de la película en la máscara Que le ha absorbido O que... Es posible, es posible Bueno, ahora estamos literalmente en el teatro de la mente Vamos a echar una partidita de D&D ¡Ya no llevo máscara! Venga, yo Bienvenido, Dr. B. McFill No me acuerdo cómo era su voz Burrito ¿Macfrijol? Sí, le he estado esperando Todos le esperábamos Pues bien Eh, pues ¿cómo he llegado a este lugar? Eh, me encontraba en el pozo de Ilismore Cuando de pronto me encontré a Jota Pero luego el de Jota se marchó y me dio como cosita a pararle Porque soy muy educado Ante todo yo soy educado Caminé a través de la niebla y luego vine para acá Eh, ¿cómo es todo esto posible? Es que no me... Me hagas el favor de explicarme porque nadie me dijo Tápate los ojitos y ya está Que hubiera sido más rápido El Ilismore No conozco ese nombre Hay muchos caminos que llevan a Romadigo en nuestro mundo que conducen a este lugar, Dr. V Eh, yo solo conozco unos pocos Algunos espejos de Zalalá muestran fragmentos de la verdad Y otros muestran fragmentos de ti mismo Sabía que finalmente llegaría hasta nosotros Él estaba seguro de ello ¿Él quién? ¿El pájaro o Jota? Ah, bien Escúchame un momentito, una cosa Eh, dos cosas, de hecho Eh, punto uno El moño se lo hace usted o el moño se lo hacen Porque lo tiene de forma consistente en todas sus apariciones Y dado que está interactuando de forma constante con planos más allá de la realidad Uno diría que eso debería despeinarle, ¿no? ¿O cómo? ¿O qué? ¿Qué tipo de gomina usa? Bueno, los... ¿Y dos? Sí Ah, no, no, procede, procede, por favor No, digo que si es un manbun Pues se sujeta con el poder de ser imbécil Bastante abismo ¿Cómo salgo en contra de la gente con moñitos ahora? Una solo con el... Es que en general, al menos en ficción, se lo suelen poner a gente no muy buena Y en la realidad... Mira, para empezar En la realidad, he visto unos cuantos y ninguno me cae especialmente bien Pero es posible que haya gente que se pone eso y no sea... Vale, vale Para empezar discrepo Y para seguir, esto claramente no es un manbun Es un abuelabun Porque mira cómo está puesto Un manbun estaría puesto arriba de la cabeza Esto está puesto a la altura a la que se lo hace una abuela De esto tan tirante que va a ser antes de hacer un lifting Eh, true, true, true ¿Y segunda cosa? Pronte Easy Ah, pues no sé Era insultarle probablemente Me he despistado Pues venga El primer fundador de la orden El artífice ¿Aún no sabe su nombre? ¡Oh, qué idiota! Espera, espera Me he acordado Me he acordado Me he acordado Vamos a ver Toda esta puta mierda la están haciendo Hemos quedado para acceder a otro plano Para acceder a otro plano No me han dicho qué hay en ese otro plano ¿Qué hay en ese otro plano? Por el amor del cielo Porque si el otro plano lo que hay Es un teatro con la música demasiado alta Eso ya hay en nuestro mundo No hacía falta montar tremendo drama No hacía falta vestirse de batamanta trasnochada Por el amor del cielo Dile que J es J No, no, igual es Asdao Sí, sí, es el primero J no creo Pero igual si es J, eh Al fin y al cabo perdió los recuerdos Así que igual lo montó todo él Claro, J se quedó amnesicósico Sí Y yo lo que digo es que Yo creo que ya estamos en otro plano Así que sí, efectivamente En otro plano hay un teatro con la música muy alta ¿Quién decimos? Nasdao Ceniz abajo ¿Se refiere a ceniz abajo? No Él llegó aquí mucho antes que nosotros Pero cometió un terrible error Miró a su propia verdad Y sufrió la transformación ¿Aún no sabes su nombre? O sea que el monstruo espagueti que nos encontramos Era Asdao Que no murió Sino que se espaguetizó Es posible No me acuerdo ahora Que mostraban cada uno Pues como suponemos que es J Pues probamos el otro A ver que nos dicen Venga ¿Pitechos? Me estoy haciendo el tonto, señor No Anthony inició el grupo en el colegio Pero carecía de la voluntad Para ir más allá Que sí, que ya le he preguntado Ejota, venga Mira, una pregunta Una pregunta existencial Me está usted diciendo porque Me está usted diciendo Pregunto Que se montaron un tremendo pitote Para nada Para nada en absoluto ¿Por qué se montaron esto? ¿Qué estaban buscando? Al menos Al menos la gente de Fullmetal Al que ni se le había muerto a la madre No estoy yo defendiendo madres en la nevera Válgame Dios Pero por lo menos no sé O sea, quiero decir A John Wick le habían matado al perro ¿Qué motivo? ¿Qué motivación había? O sea, habían pisado Es que Alguien estaba haciéndose un sándwich Y os tiraron el sándwich al suelo Al menos Para hacernos aquí Un Builds of Prey No lo sé O sea ¿Qué había pasado? Dime Ay, es que Fui a copiar en un examen Y no me dejaron copiar Y de la misma frustración Me puse a explorar un plano tras otro En busca del pájaro Para acabar con la humanidad Dame un motivo Aristócratas Con demasiado tiempo libre Comeos a los ricos La verdad Puede ser difícil de aceptar Sí Jota Nos juntó a todos Bajo la misma ley ¿Ley? Mira, no Jota no puede ser Porque Jota era una persona maravillosa Ajá ¿De dónde has sacado eso? Si nunca nos cayó bien Jota era una persona Jota era una persona Jota se cruzó la humanidad El mundo entero Porque un amigo le mandó una carta Y le dijo Jota ven Eso es verdad Jota best persona Y Jota nunca había usado un vide En todo el primer juego No usó un vide Así que me di menos mierdas Vide ten aquí chat Que no Sabíamos Que tras el umbral Se encuentra La verdad última Esto es lo que el dramaturgo Juró buscar Lo que obsesionaba A Jeremia A Jeremia Jota La primera lengua Que se dice Otorga el poder De la creación Tras el experimento Del colegio Sabíamos Que el camino De los antiguos Estaba protegido Por un guardián Aterrador Pero escúchame Dime Te escucho A ver Estoy yo Estoy yo Igual nos toca esperar Al final del capítulo Para que el juego Nos lo explique Pero están medio Queriendo decir Que lo que estaban buscando Que había más allá Del velo protegido Por un potrollón De pájaros Que parecía a esto Una palmera llena De loritos Es El poder de hacer magia ¿Eh? Eso era Eso era El poder de hacer magia De verdad ¿Qué magia? ¿Qué magia? ¿Qué magia habéis hecho Hijos de puta? ¿Qué magia habéis hecho? Desgraciados ¿Habéis sacado un conejo De un sombrero? No Le habéis jodido la vida A todo el mundo Eso mágico no es Hombre A ver Cosas mágicas Han ocurrido Todas terribles Eso es verdad Eso es completamente cierto O sea Para joderle la vida A la gente No necesitas poderes mágicos Puedes joder la vida A la gente De forma analógica O incluso digital No Solo necesitas ser Una persona rica Con mucho tiempo libre Si es que Se confirma Es que se confirma Continuamente En el juego Y en la vida real Buscamos una manera De evitar La fulgurante mirada Del pájaro Con mayúscula Porque no se nos ha ocurrido Otro nombre Yo encontré Al capitán Me he olvidado Me he olvidado Que significaba No era un pulpo Calamardo Setia Ese El capitán Calamardo Que había sobrevivido A él Al pájaro En la guerra Lo usamos Para un experimento Y esto fue el flashback De la niebla Que yo no entendía Una puta mierda Y tú Porque no veía nada Y tú viste El flashback entero Y lo tuviste que narrar Tú entero ¿Te acuerdas? Sí No recuerdo que el pájaro Estuviera involucrado Pero es posible Que estuviera involucrado Es que mató a todo su pelotón Sí, pero ¿Vimos al pájaro hacer eso? Yo no Y tú seguro que no No, claro que no Yo no Yo no vi nada Fue una catástrofe Jota Junto con los demás supervivientes Perdió la Ah Perdió la memoria ¿Quién es el superviviente? ¿Quién más perdió la memoria? Esta cruz la hemos visto antes Sí, seguro O sea Igual la señora del manicomio También era superviviente de estas Bien puede ser, la verdad Seguimos buscando Desesperados Una nueva solución Con la que tirar gente al pájaro A ver si también se volvían tarumbas Hugo lo intentó ¿Quién coño es Hugo? Y fracasó ¿Pasar aún? Ceniza abajo Que me digan los apellidos Están todo el rato diciendo apellidos Y de repente me hablan de nombres de pila Yo no los reconozco Que nombre que no Que esto es para ver que hay confianza Para que te des cuenta de que follaban Y entonces Tony y yo Encontramos una fórmula No, no, perdón Ahí pone a Anthony Pues ya es Tony, coño Pusimos nuestro plan en marcha Para traer de nuevo a Jota Hasta nosotros Pero pues, ¿qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? Si basta con ir y decir Jota, Jota Soy tu amigo Ven un momento ¿Qué es literalmente lo que hicisteis? El plan incluía un señor colgándose en un desván Y que justo cuando lo encontraras Entraran cuervos y se le comieran el calaver ¿Cómo planeas eso? También incluía que dejara matar a su mujer de asco y de pena Porque era muy necesario para la trama Pero algo salió mal No ¿En serio? Jota llegó hasta mí Pero no había recuperado su memoria Estaba cambiado Dijo que quería acabar con todo esto Puede que no recordar que era un subnormal gilipollas Que había sacrificado a gente Y se había tirado de cabezas a un pájaro Y ver las consecuencias de eso contra otra gente Le hicieran pensar ¡Esto es mala idea! Quería utilizar la primera lengua Para echar por tierra todo nuestro esfuerzo ¡Sólo queremos acabar con el mundo! ¿Por qué quieren impedirnos eso? Pero me cago en la mar Y aprender a hacer punto o algo Cruzó el umbral Si quisiera alcanzar la verdad Nada habrá existido nunca ¿Qué? Ah ¿Consiguiera alcanzar la verdad? Vale Perdón He leído mal La orden La puerta Ni siquiera nosotros Esta gente ha leído Fullmetal Alchemist Tú lo has comentado Y estoy seguro que han leído Fullmetal Alchemist O sea Aquí hay demasiadas mayúsculas que coinciden Tienen que viajar al pasado Para conseguir que su papá folle con su mamá O si no ellos nunca habrán existido O algo Debe detenerlo doctor Debe detenerle Antes de que el telón se cierre para siempre Pues tenemos un montón de prisa Mira Mira que rápido me voy a mover Para detener a Jota Uuuu Que prisa me estoy dando Flash a mi lado una tortuga Mira que rápido voy Uuuu Oh vaya hemos perdido Mmm Que lástima Ni cachis Ah pues es verdad Es demasiado tarde Estamos condenados Señor que esperaba Si no sabemos donde está Jota Como ibas a detenerle Han pasado 10 segundos Hemos sacado un logro con esto Hemos sacado un logro con esto Con el rascarnos los huevos Escúchame Acabas de elegir el final malo ¿Puede? Una vez más me encontré rodeado por una densa niebla Poco a poco la niebla se disipó Revelando una ajetreada Calle de Londres Ah pues el infierno La máscara que había llevado Y hacía ahora De mi suelo Voy a esperar un poquito Si Que eso es la máscara Derritiéndose como cera Sobre los adoquines Mojados Pero El texto podría ir un poquito más depresente Si Si la verdad es que si Está convencido que era una máscara de cerámica Pero no parece que era de cera Bueno pues vale Pues ahí va el texto Tan rápido como nosotros Dependiendo a Jota Confuso y exhausto Vagué por las calles Hasta que finalmente llegué a casa Parecía diminuta Como ocurre siempre Tras un largo viaje ¿Ah sí? ¿Eso ocurre? No sé Yo viajo muy poco Mira una pluma ¿Una pluma? Pues igual sí que es el final malo O el bueno Sinceramente Encontré una pluma en el bolsillo La misma que había descubierto Antes de ser engullido Por la masa negra del Simur Vale pausa ¿Qué pluma y qué era el Simur? En los pájaros La masa de pájaros Que es el guardián Sí Y es que a ver Yo recuerdo Yo recuerdo que Estábamos en el pozo Y cerraron Y luego encontramos a Jota Y luego andamos por un desierto Y luego Yo no recuerdo haber encontrado Nunca al Simur ¿Lo hemos hecho? Vamos a ver Pues igual literalmente Lo que ha pasado Cuando se ha cerrado el telón Es que ha salido Un montón de pájaros Y se nos han comido No sé Es que Se me hace muy raro De la misma que había descubierto Es como algo que ha ocurrido antes Y yo no me acuerdo Pero bueno Porque no me acuerde Simplemente Es posible En ese instante Comprendí Que no había sido un sueño Y me avergoncé De la presteza Con que me había Engañado A mí mismo Espera ¿Creías que era Que habías tenido un sueño En el que Te habías ido a dormir En tu consulta Y te despertaste Un año después En las calles de Londres Con K muerto J desaparecido Y creías que era un sueño Honestamente Yo tengo un sueño así Y te prometo Que escribo A todo el mundo Que conozco Para contárselo Porque es un tremendo sueño Sí, bastante interesante Uy, animación Ha quemado La Encendí el hogar Y coloqué la pluma Entre las llamas Guay Repitantes Mientras salía Oí los grandidos De algunos Huervos en la calle A pesar del calor Me he recorrido Un escalofrío Me encanta Porque aquí se está notando El lag Porque para mí Ya ha terminado el texto Y tú todavía Estás viendo la calle Pero ¿Por qué Ha tirado la pluma Al fuego? ¿Con qué objetivo? Porque pertenece A un monstruo terrible Que le recuerda Que durante un año Estuvo haciendo el gamba Por ahí Y que casi provoca Que su No sé Quiero decir Mi paciente Y amigo J Se había sacrificado Así Había aceptado Las consecuencias De los actos De sus amigos Y de los suyos Propios ¿Vale? Bueno, sí No los recordaba Pero los aceptó Supongo Es algo que Es algo que Que si lo recordaba Que hubo un momento Cuando recuperó la memoria Que J Dijo Ah, no Hemos cometido Un terrible error De cruzar el umbral Cruzar el umbral Es una tontería Como un piano Lo que tengo que hacer Es cargarme A todos mis amigos Pero El Mac Frijol No acaba de decir Que no había recuperado La memoria Que había cambiado No Mac Frijol Lo que decía Es que ellos esperaban Que cuando J Llegar a ellos Llegar a J En plan de Chicos Me acuerdo de todo Y todo lo que habéis hecho Me parece bien Pero lo que llegaba Era diciendo Soy consciente De que habéis hecho Una barbaridad De cosas Super chungas Yo posiblemente Yo posiblemente Haya hecho Una barbaridad De cosas Super chungas Me acuerdo De las cosas Super chungas Que hemos hecho No me acuerdo Del motivo Por el cual Necesitaba Buscar el puto pájaro Tan obsesionadamente Así que Os voy a parar Ok Había cruzado el umbral Dejando el vuelo atrás Y atravesando el rojo Telón de la verdad Y había cerrado Para siempre La última puerta Que conducía El horror Bueno mira No sé Que J Sigue siendo Best persona Y V No sé Qué pinta aquí Nada V Te juro Que está Como una vaca Viendo pasar el tren Es el espectador Pero a mí me había faltado La fuerza Para seguirlo Y no pude Tomar su lugar ¿Por qué ibas a hacer eso? Porque has cogido El final malo Has cogido El final malo Pero Pero por qué ¿Por qué V Quiere sustituir a J En esto? Bueno que V Ha movido Roma con Santiago Para traer a J De vuelta Pues lo que quería era Asegurarse Que J No moría Y al final Pues J Se ha muerto Entonces al final malo No a ver Claramente Espera un momento Un momento A ver claramente Le importa mucho Ese paciente Pero ha dejado la consulta Abandonando a todo El resto de sus pacientes Porque le importa a ese Es que no es que Se le ha muerto el crush Y ahora necesita otro crush En fin Bueno sí Dudo que nunca conozca Los destinos De los que se quedaron De aquellos que están Atrapados en tralala Esto siendo Los colegas de J A los que nos da igual Que se hayan quedado Atrapados ahí ¿No? O sea que se joda Y la gente con las máscaras Sí pero Esa gente Tiene una pinta De sectarios Rituales Que querían hacer eso Exactamente Que por mí Encantado de que se queden ahí Hay una cosa Que ocupa mis pensamientos Cada vez con mayor frecuencia La última misión Que me confió Mi buen amigo K El difunto K ¿Ve a traerme aspirinas? ¿Qué le dije? Que es lo último Que le dijo No me acuerdo Me dijo Vamos a hacer un trato Yo solo recuerdo Que dijo Me encuentro mal Y ahora ha venido un médico Me ha dicho Que tengo un resfriado Y me he muerto Te voy a asegurarme Que nadie sepa nunca Lo que descubrimos ¿Qué hemos descubierto? No hemos descubierto nada Hemos ido de un lado a otro Sin saber Lo que estaba pasando Vamos a ver Mira te voy a resumir La historia Desde el punto de vista de V Me ha desaparecido un paciente Mi paciente estaba metido En un montón de movidas Súper tochas No entiendo muy bien Cuál era su papel Pero voy a intentar Rescatarle de esas Movidas súper tochas Oh Resulta que mi paciente Había montado una movida Con sus amigos De la infancia Y había intentado Despertar a un dios primigenio O algo así Provocando un montón de muertes Luego perdía la memoria Y luego cuando recuperó La memoria Decidió que lo que tenía que hacer Era parar esta puta locura Y evitar que sus amigos Terminaran de despertar Al dios primigenio O sea Se convirtió en un anticultista Yo aquí estoy Viéndolas venir Ah Voy a ver si sigo encontrando A mi paciente No lo encuentro Oye que tu paciente Quiere salvar el mundo Por debida de sacrificarse Y reventarnos la cara de todos Ah Ah chachi Oye se está cerrando el telón Ah pues me parece muy bien Lo que se cierran los telones Es positivo Ah Me he despertado Pues ya está Sí Yo a lo que me refiero Es que V No ha descubierto Nada Relativo a Cómo hacer los rituales Sabe que los han hecho Pero no tiene ni puta idea De cómo Ni nos interesa No sabe por qué lo han hecho No sabe qué ha pasado con ellos O sea Ha Ha vivido Una experiencia Que si alguien sabe Que la ha vivido Le es irrelevante A lo que me refiero Es que si alguien sabe Que esto ha ocurrido Le va a dar igual Porque no hemos Descubierto nada más allá De bueno Pues estas cosas pasan Bueno pues vale Va cabiendo pasar al tren Simulator Sí sí Completamente Bueno ¿Quieres intentar Quieres intentar Hacer el dramita Con Con Burrito para frijol Y pasar por el Por el telón Sí Lo que pasa es que estaba mirando A ver si había alguna forma De De Pasar los Créditos un poco más rápido Creo que la única forma es La magia de la edición No parece que haya forma De salir de los Créditos Espera No me había parecido Oír pasos Pero igual Eres tú haciendo algo No hay pasos Yo he oído pasos Sí sí pasos Una puerta Cuervos A ver Está pasando algo Me gustan mucho Los subtítulos para ciegos Es que no sé si esto Se abrirá en la grabación Más cuervos Claro Ahora no sé si esto es Puramente Esto A ver ¿Cuánto esperamos aquí? ¿No salgo luego? Ah pues no Algo Créditos falsos El señor que tiraba Arpones El señor que tiraba Arpones Desde arriba ¿Por qué tantos juegos Tienen créditos falsos? Ah no vale Los extras Más allá del telón Fue publicado el 15 de enero de 2016 Este juego es viejo Gracias por jugar ¿Más cosas? Ay mía Qué jóvenes éramos Qué frescos Descripción de las exdotas Por Shung Nin Gracias Shung Nin Vamos a ver los extras Bueno los extras ya los veremos otro día Ahora vamos a hacer Intentar volver a Todos los caminos llevan a Roma Bueno retomamos aquí ¿no? Sí Hola de nuevo Aquí estamos de nuevo en Mapachatno Con la inestimable compañía de Laurel Hola aquí sigo Le buscamos Le respondemos esta vez bien a las cosas No sé Ha preguntado algo No me acuerdo que era Espérate Móvidas Móvidas Siento lo de su amigo K A veces la gente cercana a los viajeros Sufren un destino terrible Los viajeros Podrían elegir No tener gente a su lado A la que no le han contado Que corrían peligro Pero los viajeros son De base Unos cabrones El velo se protege a sí mismo Y reacciona con violencia Para ocultar la verdad Por eso llevamos escudos de carne con nosotros Para distraer al enemigo Sabía que llegaría hasta nosotros Por algún motivo Porque usted no debería estar aquí No tiene ningún motivo Él Alguien Dudaba que K lo lograra Pero sabía que usted lo conseguiría De verdad que ¿Por qué V está bien? ¿V eres? ¿Era V un psicólogo cuando eran estudiantes o algo? ¿Por qué coño está metido V? Hay un momento en que antes En una QTSin Han preguntado Cosas en plan de ¿A quién has encontrado? No Pues un doctor ¿Qué puedo? O sea que supongo que le metieron En este follonazo Para intentar que convenciera a David De cosas Y cuando no convenció a David Pues no Es que esa parte La verdad Me he perdido un poco Estaba prestando un poco Igual tenían un montón de dosieres En plan Para formar a los Avengers Es decir A ver ¿A quién nos interesa Para manipular de forma Completamente arbitraria? Para que Llegue hasta aquí Por ningún motivo concreto Jota Lo sé A la primera A la primerísima Primera Primera La verdad Puede ser difícil De aceptar Esto ya lo hemos dicho antes Venga Ta 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 Jota nos juntó a todos El uso del bidet Te explico la situación Por si no lo has deducido tú Cosa que es probable Honestamente es probable Admito que es probable Que no lo hayas deducido tú He visto a Simur El Simur no nos ha matado Esta parte es como Un agujero de guión Venga Corre 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 Eh Logro el destino de David Ah Pues ya está Ya está Hemos estado media hora Rejugando el juego Para esto Mira esto lo lees tú Tú ya está Hombre Por favor Hombre La indicación La indicación El enfado Es que es Ahora mismo Es exactamente Es literalmente Lo mismo de antes Pero sin la máscara No es verdad La máscara no está rota Tienes que leer tú Pero ahora hemos dicho Lo mismo que antes En la máscara Apenas reconocí mi casa Crucé el polvoriento umbral No esto es nuevo Apenas la reconocí mi casa Crucé el polvoriento umbral Como un intruso Por primera vez Por primera vez me di cuenta De que había estado Sosteniendo La túnica De dramaturgo En la mano Que túnica Y le pegué fuego Porque una cosa He aprendido En este juego Y es a llevar cerillas Para pegarle fuego A todo lo que me dé mal rollo Es lo que he dicho Mientras miraba Cómo ardía Y disfrutaba Del crepitar De las llamas Recordé aquel Océano negro Porque ha habido Un océano negro En algún momento seguro Había estado allí Mirando la terrorífica Altura Del vertiginoso Monte Caz Donde se dice Que yace el Verbo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Este es más confuso Que el otro Alguien me tocó El brazo Espera ¿Qué? ¡Es Jota! ¡Jota! 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 Vale, 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 vale Vale, vale Recapitulemos Este diálogo Ahora tiene más sentido Pero no me acuerdo De qué he dicho Vale, 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 vale Está Jota en plan de No, no, que sí Que vi al psicólogo en sueños Pensaba que lo había soñado Pero no, no, no Que le vi, que le vi Que la verdad Que no lo flipé ¡Qué fuerte! Verás cuando se lo cuente en terapia Vale, entonces Esto era todo Jota Que estaba diciendo Que se subió a una montaña Estaba mirando el océano Y entonces V le tocó el brazo Vale, vale Me encanta porque Claramente En Londres Tienen un arquitecto De hogares Y todos Y todos los hacen igual Mismos ladrillos Mismos maderos Mismo Lo que sea Que aguanta eso Para que no salga el fuego Nuestro encuentro En las arenas infinitas No había sido Un espejismo Le conté mi vida Durante horas Y luego Lo dejé abandonado Porque creía Que era un espejismo Es decir Era eso O hacerme una pelota Y dibujarle una cara En su búsqueda Para encontrarme Se había aventurado En el velo mismo Ajá Sí, sí, te lo dijo O no, no Claro, no te lo dijo Porque no lo escuchabas Llegó Y empezaste a soltar el rollo No le respondiste A ninguna pregunta Y claro Pues ahí está la cosa No dijo nada Porque el tema Del comunicarse Los hombres de verdad No lo hacen No dejó nada Porque no era necesario Venía para tomar Mi lugar Para significarse Y le dije ¡Puta madre! Y le dejé ahí Se quedó atrás Y cerró la puerta Atrás de mí Dándome la oportunidad De escapar Nunca conoceré Sus motivos Los míos Que, que No quería estar ahí Y me fui Y le dejé ahí ¿Verdad? Porque el final de V Hostia, me siento muy culpable Por haber dejado a J ahí El final de J ¡Woo! ¡Libertad! No sé qué le ocurrió A Macfrijoles O a los otros Pero temo que estén atrapados En el Zalalá Para siempre Y ahí es que se queden Bien contentos Estamos sin ellos Miré a la lluvia Sin fin Porque estamos en Londres Recordemos Durante largo rato A través de la ventana Y recordé Que había algo Que debía hacer Llamar A la familia De V Y decirles No le esperéis En Navidad Es por una cosa Una última promesa Que cumplir Que estoy seguro Que hablamos de eso En el primer juego Y nos recordamos Comprarte un bidet Que no me acuerdo Que significa esta frase Que no me acuerdo Ahora te lo traducen ¿No? ¿Cuál es la promesa? No me jodas Que se compraría el bidet Prometió que se compraría el bidet Y se lo ha comprado Se lo ha comprado Transiciones más rápidas Por favor Tiroir Bueno ¿Y qué te ha parecido Este final Comparado con el otro final? ¿Hay una gran diferencia De finales? Sinceramente ¿Qué? Considero que este Es el final malo Porque Jota Se lo buscó Jota se buscó Ese final Pude que no lo recordara Pero lo hizo Se lo buscó Se lo ganó Se lo mereció Y más cosas de estos Que se lo él V V ahí no pintaba nada El pobre V Está ahí Desesperado Por ayudar Y no se merece Lo que le pasa Que le abandonen Ahí por las buenas Venga Que se joda Por viejo Seguro que es por viejo Pero O sea El tema es El juego Nos ha intentado hacer ver Que el final bueno Era que V Moviera Todo lo que pudiera Y más Para encontrar a Jota Y cuando por fin Lo encuentra Y dijera Bueno pues yo ya Mi curiosidad ha sido satisfecha Me voy Y se volviera Y ya está Ese era Ese era el final lógico Es que no sé Me encanta Que el final mal Sea en plan Tienes que correr Antes de que se cierra El telón Y tú en plan En serio El telón Pero si el telón Se está O sea Como voy a Si no sé dónde está O sea ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir ahí Mira se ha cerrado el telón Pues claro que se cierra el telón Si es que no sabemos Claro es como Bueno pues Además el telón Se empieza a cerrar De una forma súper rápida Me entiendes hasta que Acabe de cerrar ese telón Coño parada Al gremlin Que lo está cerrando ¿No? Quitarle la cuerda De abrir el telón Y cerrar el telón De la mano Digo que yo De nuevo es ¿Qué hace Jota? ¿Y qué hace V? Para Detenerlo Los demás ¿Qué están haciendo Los demás Para tener Que detenerles? Porque Uno está transformado Otro está colgado Y uno está Haciendo teatro Tiene que detener Al que hace teatro Quiero decir O sea Hay obras de otros Buenas y malas No sé No sé Qué de buen intérprete Es Macfrey Hall Yo la verdad Honestamente Todavía no me queda claro Por qué Pues ya se quieren Ir para el otro Porque para hacer magia Sí, bueno Para hacer magia Pero qué magia Qué magia Qué magia Qué conseguís hacer De verdad lo pregunto Que es en plan No, podemos convertir A movidas en oro Vale, mira Pues no es precisamente La cosa más original del mundo Pero le veo una utilidad práctica No, es que podemos Quitarnos todo lo que es Londres De encima Y mudarnos al Caribe Bueno, vale Ok, vosotros mismos Pero no sé ¿Sabes? Lo que decían Que quieren al verbo Y las palabras Y el lenguaje Y mierdas Lo que quieren Es llegar al otro lado Para poder poner Prime Y ya está Quieren ser los primeros Quieren ser los primeros Que son los putos Aristócratas De mierda Que se aburren Y dicen Nadie ha ido Al otro lado del velo Pues vamos por nosotros Venga Nos recordarán por esto Vete a la Antártida Qué coño También lo hacían La cantidad de gente Que se murió con eso Oye, pero se morían ellos No se moría gente random Si me lo encontré Muchos aristócratas De estos Lo que hacían Era fundar Las expediciones Y luego Que salían Supervivientes Es decir Los descubrimientos Son gracias a mí Cago en la mar Que no me gustan los ricos Bueno, yo aquí Solo veo un extra Pues venga Pues lo hacemos y ya está Que si no Nos va a quedar el capítulo Cojo Madre mía, eh Estás Que lo tiras Venga El círculo interior Se ha reunido de nuevo ¿Qué es el círculo interior? No el exterior Claramente Coño ¿Esto es gente O son estalactitas? Yo pensé Que era una flor No, no, no es una flor Todo un ciclo Ha pasado Todo un ciclo Ha pasado Que como Como esa marita Desde que el último dramaturgo Viajara a la tierra Haciendo Uy Que sombra, señora Ahora la máscara ciega Ha elegido Un nuevo dueño Uy, que se están deslizando Están haciendo No, perdona Están haciendo Están haciendo Flasmo Será visitado De nuevo Y el velo Sobre los ojos Humanos Se retirará Para siempre Con esto que yo no estoy tocando nada Esto va solo El dramaturgo Se encuentra ahora Con el custodio Del umbral Un tacito Palante María ¿Quién era dramaturgo? Lo han hablado mucho Pero me he olvidado El borrito ¿Por qué? Un ser antiguo Guarda la puerta De niebla Que el dramaturgo Pueda robar De él La luz Pasando Desapercibido A su mirada Ahora sí Tengo que hacer cosas Vale Este es el pavo De la máscara ciega Venga Cuatro girones De niebla Nos mostrarán La verdad Hay que pegarle fuego Hay que pegarle fuego A cosas Venga Vale Oye, que bien Esto está el fuego ¿No? El fuego de Levante Arde en la tierra oscura Estoy pensando que Pero podemos hablar De la coreografía Que se está montando Esta gente Super guay Pero estoy pensando Que esto igual Es la ceremonia esa En la que Jota quedó catatónico Ah, pues puede ser Siguiente Venga Las brasas boleales Iluminan el cielo oscuro Esta coreografía No la vamos a repetir Como en el La llama de Poniente Repulge en el mar oscuro ¿Qué es eso? No vamos a reproducir La coreografía Como en el control Ni de cuenta Bueno, tú por qué no quieres La pira austral Resplandece Creo que ha quedado claro El concepto No ha quedado claro El concepto ya Ponte en el centro Hostias Y si no quiero ¿Eh? Y si no quiero ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Conejo los cojones O coyote O lo que seas Es posible que planeen Pedirse muy fuerte Y será levantado El telón al fin Esto de fondo Con la música De Sister Act O algo por el estilo Yo me estaba imaginando A Spice Girls O sea, todo el rato En mi cabeza Mientras pasaba Esta cutecina Estaba en plan De Chidi-mini-wan Chidi-mini-lini-wan También Y sus ojos Se abrieron Ah, que bien Que normal Uy Ha habido un flash Con un Con un Con un algo De unos conejos Y Logro del nuevo portador Pues no sé ¿Te ha quedado claro? Pues magnífico A ver lo logró Pues Me ha quedado claro Que no había nadie normal En este juego ¿Eh? Te digo Vigila el progreso clínico De un paciente ¿Hemos llegado a estar En la clínica? Pues igual Escucha con atención Pues algo Teníamos que escuchar Descubre quién Desapareció en el acantilado Pues Pues alguien Alguien Elf ¿Qué? Elf ¿Qué? No, nada, nada Entiendo que esto es importante Para ti No, este Simplemente estoy Comentando lo de los Logros estos raros Que hacen Los comentarios sobre el juego Sí, sí, sí Lo de Desplora Lo de quién Descubre en el mar No sé cuántos Es cuando la señora A la que espiamos Por la ventana Nos pidió que trajéramos El collar de la tumba Sí Que aparentemente Perdón, que dejáramos Flores en la tumba Que aparentemente Si dejabas flores en la tumba Y luego echabas corriendo Zumbando hacia el mar Aparecía un collar Que te decía Quién era la persona Que estaba enterrada Ah Lee todas las cartas diarias Y notas del juego Coño, nos hemos dejado cosas Pues vaya, oye Descubre todos los secretos No hemos descubierto Ni la mitad de secretos No hemos descubierto Ni los secretos Que el juego dice Que hemos descubierto También que como vamos Cortando entre capítulos Y tal Supongo que No nos cuentan cosas Claro, claro Es que no hay un resumen De lo que ha ocurrido En el último capítulo Así que no tenemos ni idea De qué considera El juego Que hemos entendido No, el juego Aprovecha y nos cuenta Lo que ha pasado Que no es necesariamente Lo que ha pasado Pero el juego nos lo cuenta Bueno Esperamos que os haya gustado El Splay Nosotros nos lo hemos pasado Y los dos finales Sí El bueno-malo Y el malo-bueno Sí, sí, sí Nosotros nos lo hemos pasado bien Eso es innegable Sí, ha estado guay La verdad es que Honestamente El juego tiene sus cositas Y tiene muy el rollo este De Ah, vamos a despertar Por mi genio Porque es jueves A las 5 de la tarde Pero a mí me ha molado Está hecho con cariño Sí Los puzles Y en su gracia No sé Yo creo que está bien Sí, sí, sí O sea, con cariño Está hecho claramente Es una currada de pixelar De la hostia O sea, innegable Sí Pues eso Sí No sabemos Qué haremos después de esto No sabemos Así que no prometemos nada Probablemente cosas así Terroríficas Sí O bueno, no Juegos de miedito Quizá O no No, juegos de miedito Vale, vale, vale Es que no lo sabemos Es que puede Puede que sean de miedito Puede que no sé Viene Halloween Pues igual de miedito Yo qué sé Ah, posible tendría sentido Sí Nos vemos la semana que viene O la próxima vez que subamos vídeos Para lo que sea Venga Hasta la próxima Vale Hasta luego Chao Unimos 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 Gracias.